Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apretis. Y las abejas, que sí, desgraciadamente, están desapareciendo. Recientemente, el Departamento de Pesca y de Vida Silvestre de los Estados Unidos declaró que 7 especies nativas de Hawái, que se llaman Yellow Face Bees, entraron a la lista de especies en peligro de extinción, bueno, y también 49 especies de plantas y de otros animales. Casual. Estas abejas se vieron afectadas por la destrucción del hábitat, incendios forestales, depredadores no nativos y otros fenómenos naturales, tales como los huracanes, los tsunamis y las sequías. Y bueno, me van a decir, Sofías, Tomi, ¿qué? No me afecta, ni siquiera vivo en Hawái. Y aparte no nos tenemos que preocupar, estas abejas ni siquiera eran mieleras. Bueno, pues déjame decirte que yo soy de las personas que creen que aún así sea una rata fea del Amazonas, no me importa, ya que pues cada organismo tiene su propósito pues muy marcado en el ecosistema. Y pues existen por alguna razón. ¿No estás preguntado pues de dónde provienen todos los alimentos que consumes? Bueno, tal vez te sorprenda saber que una proporción significativa es proporcionada por las abejas de algún modo u otro. Si nos fijamos en nuestro plato a la hora de la comida, las abejas pues ya hicieron su trabajo, ya sea participando en la polinización de las muchas verduras y frutas que comemos de manera directa, o la polinización de los alimentos con los que se alimentan los animales que después nos vamos a comer. Bueno, si eres vegano no, o vegetariano tampoco. Entonces ahí sí, dale gracias a las abejas. Y eso no es todo, pues también proveen la miel y la cera, que son otros dos productos importantes que tenemos gracias a las abejas. Y en este mundo pues estamos viviendo en un ritmo tan acelerado que si los payasos, que si los políticos, que si la muralla, que si la barrera, que si a chuchita la bolsearon. Y pues es preocupante saber qué es lo que pasaría si los polinizadores desaparecieran, en este caso pues las abejas. En esta ilustración que fue tomada de la Asociación Británica de Apicultores y de una noticia de la BBC, cito links, autores, créditos, y todo está abajo en la descripción. Podemos ver lo que una simple abeja hace y lo que puede llegar a ser una colonia. En este caso, un tercio de la comida que se consume en Inglaterra, bueno, y en todo el mundo, es dependiente de polinización. Polinizan aproximadamente 70 tipos de cultivo y aproximadamente cada colonia contiene 50.000 indubidos, que a su vez generan 14 kilogramos de miel. La polinización pues es un proceso vital en la reproducción de plantas con flor. Esto implica la transferencia de los granos de polen de una entera, que es la parte masculina, al estigma, que es la parte femenina de la misma, u otra planta de la misma especie, pues dependiendo de cuál sea el caso. Los óvulos fertilizados se convierten en semillas, que luego se distribuyen en las muchas frutas y verduras que consumimos. La transferencia de polen se puede hacer a través del viento, pájaros, murciélagos e insectos, siendo los más importantes pues las abejas, que son las que polinizan a gran escala todo tipo de frutas y verduras, como el brócoli, la calabaza, las manzanas, las almendras, el árbol que tienes en tu jardín, el árbol que está en la casa de tu tía, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Igual lo importante pues que ayuda a alimentar también a muchos de tus animales en la cadena alimenticia y mantiene la diversidad genética de las plantas con flor. Inclusive científicos en Harvard ya se fueron por otro rumbo bastante extremo, que se trata de sustituir prácticamente pues a todas las abejas. Si bien, bueno, eso no todas las soluciones son perfectas, pues la de esta tecnología pues sí tiene cierta esperanza. Total que se construyeron unos mini robots que polinizan las plantas en vez de las abejas. O sea, robots, no abejas. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Pero pues no creo que sea el caso, mejor hay que preocuparnos por cuidar el ecosistema y cuidar a las abejas. Y esto sería todo por este video y no me quiero despedir sin antes informarles que voy a estar participando la próxima semana en la octava jornada nacional de innovación y competitividad que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Voy a estar participando en un panel el día 14 de octubre, más o menos a las 12 del día. Voy a estar hablando de control biológico y de producción de insectos. Además, pues no se les olviden de suscribirse a este canal y seguirme en todas mis redes sociales y yo los estaré viendo en el siguiente video.